Este martes los residentes en las comunidades de Matuán y Caobete, en el municipio de Pimentel, se lanzaron a las calles para exigir el servicio de energía eléctrica. Matuán, que nos tienen de relajo, las mes promesas y promesas, y nada de cumplir. Si no nos ponen las 24, de aquí a un mes, esto se va a prender. Para la luz, para abajo, lo vamos a tumbar toditos. Contadores, allá donde van, nos lo tienen que ir. Donde van a cobrar, allá se lo vamos a llevar. Y la luz ya sigue. 24 horas, y no es 24 que yo quiero, son 48 horas que yo quiero. Para pegar las 24 de arriba, las 24 de aquí abajo, son 48. Para NTN, es un noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.